La obra literaria de Gabo, legado para grandes y chicos. Raúl, esta es la obra magistral de García Márquez, que le dejó como ganador del premio Nobel de Literatura. Se trata de 100 años de soledad. Queremos que leas un fragmento que tenemos aquí señalado, que nos digas qué piensas, qué te parece, qué te deja. Listo, vale, perfecto. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos, tratando de desenclavarse. Y aún, los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. Listo. ¿Qué te deja en esas líneas, Raúl? Bueno, pues nos habla de la modernidad y también es una crítica, pero más allá de eso nos habla de explicaciones que antes no se concebían a través de la ciencia. Entonces, como el imán que atraía las cosas, ellos no sabían eso y cómo pasaba. Entonces, nos trae a la mente aquellos trucos de los magos y esa fantasía que lo logra envolver a uno. Pues precisamente es el realismo mágico de Gabo que lo inmortaliza siempre en sus obras. 100 años de soledad, 1967. Gabo, siempre te recordaremos. Canal Capital, televisión más humana.